Como dijimos hace unos instantes, queremos tocar en este final del programa un tema preocupante, realmente por donde se lo mire, de nuestro querido país hermano, que es Uruguay. Hace unas horas nada más el presidente de la calle POU dijo que quedarían 10 días de agua bebible potable para la mayoría de los departamentos afectados por este problema, hasta después que se van a hacer unas obras y se va a ver cómo se soluciona, pero es algo como que llegamos al futuro, algo que tanto se hablaba del agua y ahora ya Uruguay está con este problema fuertísimo realmente. Para hablar de este tema tenemos conectado nada más y nada menos que Enrique Rubio, que es uno de los fundadores del Frente Amplio y es senador de la República Oriental del Uruguay, que en este momento lo vemos tomando mate, como debe ser realmente. Enrique, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde de Argentina? Te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Buen día, muy bien, encantado de estar con ustedes. Encantados estamos nosotros, el placer es nuestro. Enrique, en principio, bueno, el tema está planteado, digamos, a nosotros nos llegan las noticias los titulares, ¿no? Lo que vemos es que en Uruguay en cualquier momento se va a acabar el agua potable, de que están en una emergencia hídrica que prácticamente nunca pasó. La primera pregunta es cómo se llegó a esto, ¿no? Los por qué, de por qué se llegó a semejante situación. Bueno, yo creo que se llegó por mal manejo, mala gestión de parte del organismo encargado, que acá se llama OCE, que es la empresa pública que maneja el agua y el saneamiento. Porque ya desde octubre era claro, de acuerdo con todos los pronósticos meteorológicos, que estábamos en el tercer año ingresando, en el tercer año de sequía, y que las reservas que teníamos, que a esa altura eran importantes, comenzaban a bajar, ¿no? Y que, por lo tanto, la previsión era de que íbamos a tener, si no llovía, una crisis. Pero en realidad, el país solo vio el mundo agropecuario, no vio el tema del agua. Y entonces, este gobierno decretó la emergencia agropecuaria en octubre, y en lugar de hacer lo mismo con el agua para el consumo humano, decretar la emergencia hídrica, y entonces manejar las reservas, haciendo campañas públicas de, digamos, de bajo consumo para convencer a la población, y de destino esencialmente para el consumo, e incluso bajar un poco la presión, cosa que se hizo en las cañerías, ¿no? Cosa que se hizo cuando era gobierno de Frente Amplio y tuvimos una crisis similar en el 2008. En lugar de hacer eso, no hizo absolutamente nada. Y en el mes de febrero, cuando estábamos en la temporada turística, hubo un anuncio de algunas medidas, pero inmediatamente hay cambio de ministerio, de ministro, y el nuevo ministro dijo que la situación estaba controlada. Como hubo algunas lluvias con posterioridad, la población pensó que, y los pastitos empezaron a ponerse verdes, ¿no?, que no había problema. Y entonces se continuó en esa línea. Y durante dos meses, durante diez semanas, el directorio de OCE y el Ministerio de Ambiente no dijeron nada. El resultado es que un día, en forma repentina y traumática, a fines de abril, hubo que elevar todos los parámetros en relación con los cloruros y en relación con la sal que estaba permitida, y entonces ingresar en una situación que ya se veía como de gran crisis. A la semana, las medidas, a su vez, fueron nuevamente levantadas, ¿no?, los límites. Y entonces, este, se adoptó una estrategia que, si se hubiera hecho, digamos, muchísimo antes, no estaríamos en esta situación. Se adoptó una estrategia que consistió en mezclar el agua dulce de la reserva más importante, que está en el departamento de Florida, que se llama Paso Severino, de mezclar esa agua dulce con el agua salada, que está desde la gran planta de purificación de agua, que se llama Aguas Corrientes, hacia las bocas del río de la Plata, donde el río Santa Lucía, que es el río central en esta cuenca, desemboca en el río de la Plata. Entonces, empezaron a hacer esa mezcla, ¿no?, al principio 50 por 100, 50 y 50, y luego fueron bajando la parte de agua dulce, y por lo tanto, el Uruguay ingresó en algo inédito en nuestra historia contemporánea, digamos, ¿no?, que es agua que el gobierno ha sostenido que es bebible, pero que no es potable, o sea, no es potable en la medida en que excede los límites permitidos para el consumo humano en materia de sal y de otros elementos, pero que es bebible. Bueno, esto es una especie de trampa semántica, digamos, la realidad es que la población notó que el agua era muy mala, y empezó a apelar para el consumo cotidiano a comprar bidones que producen las empresas privadas de otras fuentes y que son las que regularmente abastecen el mercado. Eso para las clases medias no significó un tema, digamos, de gran envergadura, aunque empezaron a reventar todos los calefones, ¿no?, y gran parte de los lavarropas y de otros elementos de electrodomésticos que sí funcionaban con esa agua, ¿no?, pero no estaban diseñados para este tipo de líquido, ¿no? Entonces se vio perturbada la situación de las clases medias, pero los sectores populares sufrieron, digamos, un efecto muy fuerte, ¿no?, y al mismo tiempo se había planeado como medida de emergencia, se venía manejando en el directorio de este organismo y por parte del Ministerio de Ambiente desde el mes de enero, de la posibilidad de hacer un bypass entre otro río, el río San José y el río Santa Lucía, que son unos 15 kilómetros, para, una vez agotada o en proceso de agotamiento, la reserva de Paso Severino, entonces hubiera esta nueva fuente y se pudiera mantener, hasta que llueva, esta mezcla entre agua dulce y agua salada. Pero esa decisión que costaba 20 millones de dólares en aquel momento, no se la tomó. Por razones fiscales y por expectativas de lluvias que no se produjeron, no se la tomó. Entonces, ahora se está haciendo eso desde emergencia total. O sea que en realidad el presidente decidió, presidente de la calle, que se construya la obra a toda carrera y se ha salido a comprar caños ahí en Argentina y en Brasil y a como dé lugar procurar hacer estos 15 kilómetros para hacer este bypass. Pero esto va a demorar, según las empresas, si se juntó un pool de todas las empresas más poderosas que hay en materia de construcción en el país, va a demorar desde un mes y medio o dos meses. Entonces vamos a tener una ventana, ¿no? Una ventana de viento muy malo, que consiste entre, digamos, mañana o pasado, que termina el agua dulce que venía de la represa de Paso Severino y el momento en el cual llegue el agua de este bypass. O sea que vamos a tener un periodo de varias semanas, de penuria realmente, en el cual sólo va a haber agua salada para el saneamiento, ¿no?, que va a llegar a los hogares y el consumo va a tener que hacerse comprando agua. O para algunos sectores populares, pero que no son todos, son una parte, una nueva resolución que adoptó el Poder Ejecutivo, que es regalar esos bidones de agua dulce, ¿no?, para el consumo humano. O sea que estamos en una situación absolutamente crítica desde ese punto de vista. El origen de esto es la mala gestión y la falta de inversiones porque el gobierno de Tabaré Vázquez había dejado un proyecto gigante que es la represa de Cazupaya pronto, que se hubiera comenzado de inmediato. En realidad, como hubo lluvias en el invierno del 22, una parte de esto se hubiera por lo menos retardado de una manera muy importante. Esa es la situación. Enrique, buenos días, ¿cómo andás? Un placer tenerte acá en el país rebelde. Todo lo que contás me hace pensar un poco en lo que se habla en todos los países, de un poco que la derecha tiene como un desprecio por lo público, por el Estado, por el rol del Estado. ¿Vos ves que tiene que ver con eso esta crisis que hoy están viviendo? Bueno, en parte sí, porque el rechazo a hacer... Cuando un gobierno saliente, después de cuatro o cinco años de estudio de impactos ambientales, de todo tipo, de ingeniería, le entrega un proyecto pronto para licitarlo y de inmediato ponerlo en ejecución, que era una obra pública, que era la represa en el arroyo Cazupá, que multiplicaba varias veces las reservas que tenemos y que ahora se agotaron, lo rechaza, y dice que va a poner una toma, que es el proyecto del que se llama, le han llamado el proyecto Neptuno, una toma en el río de la Plata, en una zona donde los periodos en los cuales el agua se convierte en salada, y si bien la mayor parte del año, hasta ahora, porque todo esto depende mucho de las corrientes y del cambio climático y de cómo funciona el río de la Plata, ¿no? Que una obra financiada por privados y administrada en la parte esencial de la toma y de un pólder, o sea, de una gran laguna que se haría de reserva para los periodos en que el agua del río de la Plata, en ese lugar, que es en Arasatí, en el departamento de San José, que el agua se salada, ¿no? Porque predominen las corrientes que vienen de, digamos, del océano, sobre las corrientes que vienen del río, o sea, del lado de ustedes, cuando opta por este proyecto, que es un proyecto muy, pero muy caro, y esencialmente privado, en el cual en realidad la empresa pública va a estar pagando muy cara el agua que extraiga un consorcio de empresas privadas, está mostrando clarísimamente que esta es una política de desprecio de lo público y de primacía de los intereses privados que nos va a salir muy cara y que en realidad, como política del mediano y del largo plazo, no soluciona el problema, sino que crea otros problemas. ¿Y cómo se está desarrollando la relación entre gobierno y la oposición? En este caso con el Frente Amplio. Porque también vi como muchas idas y vueltas con por ahí intendencias que tiene a cargo el Frente Amplio y que por ahí el gobierno nacional de la calle generaba como si fueran diferencias políticas a este tema que los concierne a todos y que todos quieren resolver. Bueno, nosotros tuvimos, a través de la fuerza política del Frente Amplio, de la bancada parlamentaria y de las intendencias del área metropolitana, que es la afectada, donde hay el 60% de la población del Uruguay en dos departamentos, en Montevideo y en Canerones y que son frenteamplistas en cuanto a la gestión política, siempre tuvimos la misma línea, que era hacer un paquete de propuestas, algunas del mediano plazo, como es la defensa de la inversión en el arroyo Cazupá, el rechazo por muy caro y por otras consideraciones del proyecto del Río de la Plata, del proyecto Neptuno, y un conjunto de medidas de emergencia que atendieran la situación de los sectores más empobrecidos que agregaban a su presupuesto este tema del agua y otras medidas que exigían hacer, por ejemplo, este bypass en forma rápida y con mucha anticipación. Tuvimos esa línea. Esta línea no fue aceptada. Y bueno, y bajar, eliminar los impuestos al agua embotellada, que significaban prácticamente 30 o 40% del costo de la misma. Esas medidas y otras que propusimos primero no fueron aceptadas, pero luego el gobierno las ha tenido que ir tomando en visto el extremo al que se ha llegado. Así que la política nuestra ha sido muy crítica, por un lado, pero por otro lado de propuestas, de propuestas de soluciones y de salidas. Ahora acaba, hace un par de días, hubo una entrevista entre el presidente de nuestra fuerza política y los distintos técnicos que están trabajando en esto, con el presidente de la República que concedió el presidente, donde hubo un intercambio. Y bueno, en algunas cosas el gobierno había adoptado las medidas que habíamos pedido. Pero en otras, llegó muy tarde. O sea, la política nuestra ha sido de oposición, pero al mismo tiempo de buscar salidas porque lo que debe primar es el interés de la población y no el interés partidario, digamos. Entonces, ha sido, digamos, una mezcla de los aspectos críticos y los aspectos de propuesta. Como parte de los aspectos críticos nosotros interpelamos al ministro de Ambiente, a la ministra de Salud Pública y al directorio de la empresa pública que se ocupa del agua hace un tiempo y sostuvimos lo mismo que sostenemos ahora, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre aquel momento y esta es simplemente que la situación es mucho más grave, ¿no? Pero nuestra actitud no ha sido la de, digamos, la mera crítica, ¿no? Nuestra actitud ha combinado, digamos, una capacidad de propuesta de soluciones y de salida pero que van sobre el eje de lo público y van sobre el eje de darle subsidios y prioridad económica a los sectores populares para los cuales comprar agua embotellada significa tanto para cocinar como para beber, ¿no? Incrementar notablemente los costos de su vida cotidiana.